Música ¿Qué tal? Un saludo desde el Colegio de Aparejadores de Madrid. Comenzamos ya con las principales novedades del sector. Construcción industrializada en la prensa nacional. Juan Carlos Cabrero, director del curso de técnico especialista de construcción industrializada del Colegio de Aparejadores, ha intervenido en un reportaje en el que explica las principales ventajas que aporta este sistema constructivo. Entre otras cualidades de la industrialización, Juan Carlos Cabrero destaca la calidad del sistema, la rapidez de ejecución, el control de costes, la eficiencia energética y la disminución de residuos. La construcción industrializada, además, responde a un problema acuciante. Se trata, ni más ni menos, de la falta de profesionales cualificados. Nuestro compañero afirma, en el reportaje, que si quisiéramos garantizar el acceso a la vivienda de dos generaciones, tendríamos un problema que no solo afectaría a los arquitectos técnicos. No tenemos mano de obra y sí la necesidad social de garantizar el acceso a vivienda a dos generaciones. La construcción industrializada será una valiosa herramienta para atraer talento a nuestro sector. Importante propuesta del Consejo General de la Arquitectura Técnica Se trata de un informe técnico previo a la compra de una vivienda. En concreto, Alfredo Sanz, presidente del Consejo General, plantea que este informe debería ser obligatorio, ya que muchas veces las casas se venden con vicios ocultos. La compra de una vivienda es una de las decisiones más trascendentales en la vida de una persona. Y con este informe, según Sanz, los agentes de la edificación daríamos garantías de que la decisión tomada por el comprador está fundamentada y cuenta con un nivel de información técnica adecuada. Seguimos con la vivienda y sus crecientes costes. Los costes suponen casi el 60% del importe total de una promoción inmobiliaria, según un informe realizado por la Sociedad de Tasación Co-Hispania. Estos costes de construcción ascienden a 1.027 euros el metro cuadrado en el caso de promociones plurifamiliares y a 1.459 euros el metro cuadrado de las unifamiliares. El incremento ronda el 12% desde el comienzo de la Guerra de Ucrania, con un aumento del precio de la mano de obra del 21% y de los materiales del 8%. Asignaturas pendientes en la rehabilitación energética. Sí, las hay, la información y la difusión son dos de ellas, porque casi 9 de cada 10 españoles desconocen que hay deducciones por rehabilitación de vivienda en la Declaración de la Renta, según datos del 2º Observatorio sobre Vivienda y Sostenibilidad de Unión de Créditos Inmobiliarios. No obstante, casi 8 de cada 10 compradores de vivienda tienen en cuenta la sostenibilidad en el proceso de adquisición. Por comunidades autónomas, los compradores de La Rioja, Asturias y Extremadura son los que más valoran la eficiencia energética de un inmueble. Y una asignatura pendiente a otra aprobada, porque el Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado la directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios que establece el marco para que los Estados miembros reduzcan las emisiones y el uso de las energías en los edificios. Según la normativa, todos los edificios nuevos deberán ser de cero emisiones de aquí a 2030 y el parque edificado de la Unión Europea deberá ser de cero emisiones de aquí a 2050. El hormigón que se autorrepara. En nuestro apartado para la innovación, hoy traemos un material capaz de regenerarse gracias a unas bacterias que forman parte de su composición. Cuando hay síntomas de humedad por la penetración de agua, las bacterias inyectadas en el hormigón se activan y se agregan piedra caliza, que reconstruye el hormigón agrietado. Este tipo de hormigón inteligente recibe también el nombre inglés de bioconcrete o biohormigón en español. Y esto ha sido todo. Una vez más, muchas gracias por seguirnos cada semana y nos vemos de nuevo en 7 días. Como siempre, estaremos aquí. Manos a la obra. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!